el favorito cuando abren las compuertas y están en carrera lucha grande javier de al centro trata de ese copper print por dentro lo está dominando más adentro adelante el favorito a pie que en el poste de los 1100 metros copper prince un cuerpo al frente a pie aquí para el segundo a dos a viernes para el tercero a uno en el cuarto afuera da 1000 van a orar cercándose al poste de los 800 metros y copper prince mantiene medio cuerpo en la delantera a pie que se insiste adentro en el segundo en el poste de los 700 a pie que pasa a la delantera a pie que hizo un cuerpo al frente en los 600 copper prince al segundo a seis para el tercero javier de y el resto está lejos faltando ahora 400 metros para el final a pie que se ha despedido al frente ya ampliamente unos 7 8 cuerpo de ventaja cuando entre en la recta final copper prince se defiende en el segundo lugar de javier de aquí en los 150 metros finales galopando al frente a pie que la ventaja de unos 15 cuerpos va a ganar ampliamente por más de 20 cuerpos para el segundo aquí viene el cepín y se lo quitó en la sentencia a copa prince que quedó en el tercer lugar cuarto quedó en pedregal 99 por uno el resto atrás para el ejemplar baby slim en el último lugar y y y y y y y y